Soy Iñaki Abelondo, periodista. Un saludo muy afectuoso a toda la gente de TVCAM, a la que le invito a seguir esta reunión en la cual, invitado, muy honrado estoy por ello, para hablar y reflexionar en torno al periodismo, pues vamos seguramente a ir planteando más dudas que respuestas, pero creo que en las dudas se incluyen posiblemente algunas vías para dar con alguna respuesta. No seré yo quien lo haga, pero seguramente ustedes, vosotros sí. Así que os invito a seguir y a participar en esta reunión. Gracias.